Continuamos con Notimundo a la Carta. Enseguida conversaremos con Leonardo Orlando, prefecto de Manaví, que nos acompaña aquí en nuestros estudios y con él conversaremos acerca de algunos temas de coyuntura de la provincia. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los hechos. Hablemos acerca de la situación que se vive en cuanto a la seguridad en Manaví. Se siguen lastimosamente denunciando, prefecto, crímenes violentos, mientras el bloque de seguridad tiene ya aproximadamente un mes. A inicios de junio. Ajá, tiene más de un mes entonces, operando ya desde esa provincia, específicamente con su sede en Manta. Y justamente se tomó esa decisión para supuestamente combatir la violencia criminal debido a la presencia de grupos de delincuencia organizada. ¿No se ven tal vez al momento los resultados que se esperaba en la provincia? Miren, en materia de percepción, en materia de resultados, hay una gran diferencia. Los resultados son objetivos siempre y lamentablemente, a pesar de que ha habido una disminución de las muertes violentas, en las últimas semanas, sobre todo el último fin de semana, en estos días hemos visto nuevamente crímenes violentas que han conmocionado a la provincia porque lamentablemente han costado la vida de personas que son totalmente inocentes, de víctimas colaterales, sea porque son confusiones de quienes lamentablemente sin ningún tipo de sentimiento, de más mínimo rubor, pueden matar a gente que está compartiendo en familia por una confusión, o también en lugares públicos a gente que pasa por la calle o que está cerca de una cancha y eso es... Claro, son víctimas colaterales. Realmente víctimas colaterales, ¿no? Y luego obviamente está también, hay que saber distinguir que hay las muertes violentas de la lucha que hay por el territorio de grupos de delincuencia organizada. Que en ningún caso se justifica que se tome nadie la justicia por mano propia, la vida de otra persona, por más de que se trate de personas que actúan al margen de la ley, tiene que primero estar el Estado y obviamente prevenir y luego de que se dan estos hechos, investigar y sancionar ejemplarizadoramente a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes violentos. Entonces, en ese sentido, esperamos que se sostenga la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Tenemos que entender también que hay un fenómeno de migración cuando en algunos territorios se hace más presencia, en otros territorios obviamente si se baja la guardia. Entonces, es tener el justo equilibrio de priorizar aquellos territorios donde la presencia del crimen organizado y el número de muertes violentas son más altos. Obviamente, esperamos que se baje a cero, pero al menos que se reduzca a los niveles que se llegaron hasta el 2017, donde fuimos uno de los países más seguros de la región, hoy somos uno de los países más inseguros de la región. Y nosotros hemos demostrado desde las prefecturas, porque en 11 prefecturas hemos presentado planes de seguridad provincial y convivencia pacífica, que estamos para aportar, más allá de las competencias, sobre todo en la labor de prevención, y en una de las formas de violencia que más duele, que es la violencia basada en género, la violencia en contra de la mujer, que lamentablemente muchas veces termina en feminicidios. Y para eso hemos impulsado una política... Es una problemática grave en nuestro país. Es una política grave y a veces invisibilizada, porque afecta de manera especial a las niñas y a las adolescentes. Tenemos muchas madres adolescentes y muchas embarazadas adolescentes, que a veces lo son producto de la violencia psicológica, incluso sexual, física y también económica. Y para ello hemos creado el programa más grande del Ecuador con 14 casas de acogida, y una de ellas incluso ha terminado siendo casa de acogimiento institucional para menores de edad, en situación de abandono o de vulnerabilidad por la violencia, incluyendo a grupos familiares, a núcleos familiares completos y en algunos casos a menores de edad, sin ninguno de sus padres, y en situación de movilidad. También estamos trabajando en dotar de herramientas al Estado, en cámaras de bioseguridad, y trabajar a través de un plan de seguridad humana, con sello e identidad territorial, en las otras esferas de la seguridad. La seguridad económica, la seguridad ambiental, la seguridad sanitaria, mucho más integral. Y obviamente y en la prevención, con niños, adolescentes. Hoy uno de los graves problemas que tenemos en la provincia es el reclutamiento de adolescentes y jóvenes para bandas de crimen organizado. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos llegando con el deporte, estamos llegando con el arte y la cultura, el proyecto emblemático, también más grande del Ecuador, con 18 mil niñas, niños y adolescentes. Estamos llegando con escuelas de arte y cultura. Ustedes tienen un programa que se llama Entrenando Valores. Entrenando Valores, sí. ¿Esto forma parte de ese programa? Forma parte de esa estrategia de prevención, de sensibilización, porque no solo hacemos entrenamiento en el fútbol, sino, como su nombre lo indica, en los valores, porque llevamos educadoras, llevamos salud, por ejemplo, salud, medicina general, nutrición, odontología y optometría. Y en el caso de la desnutrición crónica infantil, participamos de las estrategias intersectoriales que lideran. ¿Hace cuánto que están con este proyecto? Este programa lo comenzamos a finales de nuestro primer periodo de gestión. En 2019, esta es la cuarta temporada, esta es la más grande. Tenemos una alianza estratégica con el Club Independiente del Valle. Oye, justamente nos acaban de confirmar hoy que a partir del 9 de septiembre se comienza con el proceso de scouting. Ya ha habido un primer recorrido en la capital de la provincia, en Puerto Viejo. Ya han sido preseleccionados. Y uno de nuestros equipos ganó una de las categorías de la Copa Independiente del Valle de Manaví y va a venir a las finales acá en el complejo de San Golquí, que es uno de los más completos y modernos de Sudamérica. Se están viendo resultados. Se están viendo resultados. Tenemos seleccionadas en la categoría sub-17, que nacieron de nuestras escuelas. Hay cuatro manavitas seleccionadas. Dos de ellas participaron en nuestras escuelas entregando valores. Y hay otros seleccionados. Y coincidentemente, impulsamos mucho, a pesar de que el fútbol ha sido un deporte que ha tenido siempre prevalencia la participación de los varones, una cuarta parte de los beneficiarios son niñas y adolescentes. Y por eso complementamos, ahora vamos a complementar con otras disciplinas como el básquet de defensa personal, donde queremos disminuir esa brecha que hay de equidad de género. Y con el arte y la cultura, también fortalecemos la participación de las niñas y adolescentes. Eso es importante, prefecto, sin lugar a dudas, para apoyar a los niños y jóvenes y que no se vean, pues, envueltos. Vulnerables, expuestos a ser reclutados, obviamente, por la falta de oportunidad. Y obviamente tenemos que trabajar con las familias que viven en comunidades de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad socioeconómica, para llegar con oportunidades. Por eso estamos llegando con las escuelas del productor. Son 70 escuelas del productor que se van a ampliar hasta el fin de año. Para darle mayores oportunidades. Para darle mayores oportunidades a nuestros pequeños agricultores, a nuestros pequeños productores ganaderos. Pero también estamos trabajando en la capacitación, sensibilización con escuelas de liderazgo, con formación de comités comunitarios de gestión de riesgo para dar una primera respuesta en caso de... Eso también es parte de la seguridad ambiental. Y la primera respuesta que venga de las comunidades, por eso hemos aprobado el Plan Provincial Multiamenazas, que también es pionero en el Ecuador de todo tipo de amenazas a desastres naturales, para fortalecer la capacidad de respuesta y la resiliencia. Manaví ha soportado terremotos, inundaciones, deslizamientos. Todos sufrimos en la pandemia la crisis de inseguridad y obviamente hemos alineado nuestro plan para el desarrollo. Y muchas veces no hemos estado preparados para este tipo de desastres naturales. No hemos estado preparados para la respuesta. Nosotros nos estamos preparando como territorio sostenible, seguro, inteligente y resiliente. Y hemos alineado nuestro plan de desarrollo a la Agenda Global 2030, lo que nos ha merecido que en dos ocasiones estemos en el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas. Recientemente estuvimos a inicios del mes de julio y también el año pasado en la cumbre mundial de los ODS. Perfecto, hablemos ahora del aval soberano que entregó el gobierno a la prefectura de Manaví. Son 53 millones para el programa de conectividad vial. ¿Qué tan importante es esto para la provincia? Bueno, es tan importante que es un hito histórico porque es primera vez que la prefectura de Manaví accede a un crédito directo de un organismo multilateral como CAFE, el Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe. Y es el programa de conectividad vial más grande de nuestra historia a nivel de la red vial provincial. Son tres vías que le hemos denominado las vías del Bicentenario. Hay un aporte de la prefectura de 10 millones y el crédito es de 43.4 millones de dólares. Estas vías, las tres, se conectan con seis ejes estatales y nos unen con provincias hermanas como Guayas y Los Ríos y también permiten mejorar la conectividad hacia la provincia de Santa Elena fomentando el turismo, el intercambio productivo, comercial y obviamente el acceso de nuestra niñez, adolescencia y juventud a los centros de educación de todo nivel incluyendo las universidades porque uno de los proyectos incluye el acceso a un campo universitario que por primera vez Pichincha va a poder contar de manera permanente con una sede de la Universidad Laica en Loyal Faro de Manaví, una sede propia, así que eso también fue evaluado en su momento por la comisión de CAF cuando nos visitaron en octubre del año pasado. También se ha conseguido en tiempo récord este crédito y también para nosotros lo vemos como abrir las puertas a la oportunidad del financiamiento internacional. Queremos una o segunda operación antes del término de nuestro mandato que es en mayo del 2027 y ya le abre las puertas a la institución. ¿Qué tendría hacia dónde? Mire, nosotros tenemos todavía muchas necesidades viales. Tenemos un plan de vialidad de cuatro ejes transversales de este a oeste que atraviesan la provincia de este a oeste y dos troncales que atraviesan la provincia de norte a sur. Entonces nosotros tenemos proyectos que en la cumbre de inversiones, ahorita se han sumado más proyectos con estudios, expusimos proyectos por más de 300 millones de dólares, más de 460 kilómetros de red vial, con este plan abarcamos 119 kilómetros. Es bastante, es histórico, pero todavía hay muchas más necesidades y vamos a seguir fortaleciendo la integración interna y también externa y apuntalar obviamente nuestro desarrollo agroindustrial y turístico, el acceso a infraestructuras estratégicas como el puerto de Manta, el aeropuerto de Manaví, que ya es internacional, y obviamente también podemos plantear proyectos de infraestructura hídrica que tanto le hacen falta a la provincia de Manaví. Entonces esperamos que la segunda operación prepararnos para un plan de por lo menos 80 a 100 millones, es decir, mucho más grande que el actual, y para ello tenemos que ejecutar de la mejor manera posible este primer programa de conectividad vial y podemos tocar las puertas de otros organismos multilaterales, con los cuales ya estamos haciendo contactos para diversificar obviamente nuestra cartera de proyectos y de fuentes de financiamiento, así como seguimos postulando proyectos al Banco de Desarrollo del Ecuador. ¿Cuándo iniciaría este primer proyecto? Bueno, este primer proyecto, este programa iniciaría, porque son tres proyectos que tienen obviamente que ser contratados de manera individual, iniciaría en este mes de agosto, ya con la fase de contratación de consultorías inmediato, y la fase de contratación ya de las obras de infraestructura sería en enero del próximo año. Primero tenemos que contratar las consultorías de fiscalización, auditoría de seguridad vial, la revisión de los estudios y los planes de manejo ambiental y social. Así que ya hemos ganado tiempo al tiempo con todo lo que significa legalización de los terrenos por donde pasan estas tres importantes arterias viales, y obviamente también con la socialización, con las comunidades, con los gobiernos municipales y parroquiales, y ahora obviamente con mucha más fuerza, que ya estamos por aprobar la próxima semana el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que es el sustento que da la fuerza y la orientación y guía a todos los planes sectoriales, incluidos el de vialidad, vamos obviamente a socializar porque vamos a incluir a nivel nacional y por qué no a nivel internacional, porque vamos a incluir dentro de nuestros procesos la contratación de los modelos de gestión para que estas vías puedan ser delegadas y contempla también el mantenimiento por tres años una vez que estén terminadas las rehabilitaciones y construcciones de estas vías. Ahora, con esto del aval soberano, prefecto, podríamos decir que ustedes mantienen una buena relación con el gobierno en estos momentos. Bueno, mantenemos una relación de respeto y de cooperación institucional porque eso es lo que demanda la ciudadanía y las necesidades del desarrollo. Obviamente nosotros siempre pedimos las cosas con dignidad y altivez, pero siempre en el marco del respeto que corresponde obviamente a las relaciones entre los distintos niveles, como lo hemos demostrado con los alcaldes y alcaldesas y presidentes y presidentas de los gobiernos parroquiales rurales que vienen de otra línea política porque al momento que ya estamos en el ejercicio de las funciones en representación... ¿Y esto le ha parecido bien a su líder, a Rafael Correa? Bueno, nosotros hemos siempre hecho las cosas con absoluta transparencia y obviamente no tenemos nada de que sentirnos para nada, ni avergonzar. Todo lo hemos hecho de manera transparente. Lo cortés no quita lo valiente y siempre lo hemos hecho en el marco de la transparencia y el respeto a las instituciones y a las autoridades. Para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, y lo invito también a ver a la pantalla, ahí pues podemos ver una fotografía suya comiendo un ceviche, creo, no sé, con el presidente, un encebollado, con Daniel Novoa. Eso fue el mismo día que se dio la garantía soberana. El gobierno obviamente nos invitó a entregar la garantía soberana a un evento que organizó el gobierno central, que contó con la presencia del presidente de la República, del ministro de Economía y Finanzas y de varios ministros. Después de eso se compartió un almuerzo protocolar y se aprovechó en esa oportunidad de plantearle el apoyo y respaldo que necesitamos del gobierno a la postulación de Manaví, justamente en un tema relacionado con aquello, de Región Gastronómica Mundial 2026 y que hoy también nos trae en esta agenda de menus. Después de un momento iremos a la UGLA, porque tenemos obviamente previsto hacer alianzas estratégicas con las universidades capitalinas, como ya las tenemos con las universidades manavitas, con el municipio de Quito, con Quito Turismo, Prefectura de Pichincha, porque esta postulación de Manaví como Región Gastronómica Mundial 2026 no es el nombre solo de la provincia, sino para abrir las puertas del turismo gastronómico a todo el Ecuador. Creo que sí, importantísimo. Y un poco resaltar la historia culinaria que tiene, importantísima en nuestro país, que tiene la provincia de Manaví. De hecho, nuestra marca es Manaví Gastronomía Milenaria. Y nos pueden encontrar en las páginas institucionales como manavigastronomica.es y estamos ya por adjudicar en los próximos días el proceso de producción de una obra que va a conllevar toda la gastronomía milenaria recogida en un libro de 200 recetas, sus relatos y secretos y productos transmedia. Es decir, con producción audiovisual, trabajo de campo, obviamente donde vamos a ver en nuestra gastronomía nuestros paisajes y vamos a tener una estrategia potente de comunicación y difusión. Y en el mes de octubre vamos a tener, tenemos previsto hacer dos grandes eventos. Uno aquí en la capital de la República y otro... Estaremos pendientes. Y otro festival gastronómico internacional en Manaví cuando nos visite el jurado calificador del IGCAT y de países escandinavos, de Cataluña, de Europa, nos van a visitar también en España, nos van a visitar de América Latina, porque esta postulación es un plan muy serio. Hemos presentado un plan bicentenario. Estaremos pendientes y esperamos que Quito, Pichincha y el Ecuador respalden esta postulación de Manaví por la región gastronómica mundial. Claro que sí. Debemos cerrar lamentablemente esta entrevista. Un abrazo y recuerden que Manaví es un territorio de justicia social, de equidad territorial, que busca la paz, la unidad y la prosperidad donde nadie se quede atrás a su derecho humano al desarrollo. Y me permito, ya finalizando esta entrevista, felicitarlo, prefecto, porque esa es la manera. Hay que trabajar en conjunto autoridades locales con autoridades nacionales para lograr sacar adelante a las diferentes provincias, a las diferentes ciudades del país, porque eso es lo que necesitamos los secundarios. Muchas gracias, María Carmen. Un abrazo. Y esperamos que también usted sea una de las gerentes a la postulación de Manaví como región gastronómica mundial 2026. Gracias, María Carmen. Un abrazo.